Un abrazo amigos de Pateando Radios, gracias por estar con nosotros, ya estamos en nuestra audición, 18 horas con 3 minutos, comenzamos hoy muy animados, motivados, de fiesta, porque hoy nos entregaron el reporte y ya volvimos al lugar del cual nunca debimos bajar, el primer lugar de la tabla de posiciones, otra vez está encabezado por la programación de Pateando Radio, así que gracias a toda la gran audiencia de este programa, gracias por hacernos su compañía de regreso a casa, por sintonizarnos en el trayecto a su hogar, por hacernos partícipes de su paciencia, de su enojo en el tráfico de la ciudad, bueno, ya estamos acá para acompañarlos, gracias, gracias y gracias de nuevo por ponernos de nuevo en el primer lugar, ya le sacamos una diferencia más o menos al segundo lugar, así que vamos todavía Jerito. Chipi, pero somos primeros hasta las ocho? Hasta las ocho, claro, de seis a ocho somos primeros, ya estamos ganando, no es que solo de seis a siete, ya no es que bajamos de siete a ocho al cuarto lugar, ahora sí estamos primeros de largo. Ah ya, qué susto, menos mal. Así que, felicitaciones compañeros, Pollo, Jero, Lucio, a Esteban Carranco, que hoy no nos acompaña porque tendrá que estar en el en el programa, más bien en el en el fútbol. La transmisión. Hoy se abre la fecha con el Partido Internacional y Deportivo Cuenca, vea, aquí estamos y seguimos firmes en esta cuestión. Jerito, Pollo, un abrazo para ustedes. Muy buenas tardes, damitas y caballeros. Bienvenidos sean todos ustedes a esta programación de Pateando Radios. El primer lugar es de Pateando Radios. Y ahora sí no nos baja el Snyder. Bueno, qué mal, pollito. No nos va a bajar ninguna basura. Nadie nos va a bajar. Nadie. 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 Y hoy vamos a dejarles calientitos para que disfruten de la transmisión. Vamos a hacer un programa, vea, de esos que la gente desaparece dos días. Hoy es programa de fiesta, programa de fiesta, animado. Eso. Estamos de vuelta en el en el primer lugar. Hoy Nacional tiene una buena oportunidad ante el cuadro de Deportivo Cuenca de acercarse al Club Sport Emelec. Vamos a ver. Creo que llega bien el equipo criollo. Pollito, buenas tardes. ¿Cómo le va, don Chipi? Buenas tardes. Un saludo a Jerón, a Lucio, a los amigos oyentes. Buenas tardes. Hemos vuelto al lugar de donde... Usted dijo en Twitter la casa de orden. Sí, 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 claro. Entonces. Hemos vuelto, ¿no? Sí, no. Así, no. O sea, fresco. Así. No, no, no. Lo que pasa es que al pollo no le gusta alardear de la situación, pero está bien. Lo maneja con tranquilidad. Claro. Hay que seguir trabajando. Exacto. Bueno, sí, ¿no? Este, hay que seguir trabajando. Yo creo que, ¿no? Este... Creo que es importante. Vamos a seguir las indicaciones que nos dio el profe, ¿no? Y así, ¿no? Y por ahí, este, se nos dé la oportunidad, ¿no? Este, a lo que viene a hacer usted en la final, ¿no? Agradecido con la gente, el profe, con Dios. Por ahí se nos dio los resultados. Por la oportunidad recibida. Más sin embargo, hay que seguir en la lucha. Más sin embargo, cuando te pedí un poco de amor, tú sin mirar hacia atrás, te marchaste. Bueno, ¿qué vamos a... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a poner hoy para que la gente no vuelva a su casa este viernes? La primera persona que viene con cinco sándwiches, acá se gana un abrazo de todo el equipo ganador. Sándwiches de cualquier tipo. Sándwiches de lo que sea. Era de que me a veces yo sobré un cuartito de un sándwich que dejé abajo. Oye, ¿pero vamos a poner así, salsita o vamos a irnos directo a la vena? Sí, pero hoy creo unas conviesitas, una salsita animada, un programa de fiesta, un merengue clásico. De esas canciones que te decían, venga mi hijito, baile con la tía. Todo eso. Qué feo que era eso, ¿no? Me encantaba que se levantaba a bailar. Miguel Moll y... Te obligaban a bailar con la única tía que no bailaba con nadie más porque huele a naftalina. Claro. Ese sí se merecía un puto. Parece un sabarquero. Parece, ¿no? Pero es Jim Veras. Sí. Sí. Vea eso. Desde la fiesta de Pateando Radios, que volvió al primer lugar, ya no somos solamente el primer programa en sus corazones, sino somos ya el primero en la tabla de posiciones. ¿Qué es lo que cuenta, no? Claro, eso es lo que vende. Eso es lo que me interesa. Andrés Cruz ya nos escribe. Felicidades por el primer lugar. Lo escucho en Pelileo y en el Coca, en mis días de trabajo. Ah, ¿ah, sí? Gracias a Andrés, que está con nosotros. ¿Cómo lo ve al Nacho para el partido de hoy, señor Serrano? Al Nacho, partido difícil. Creo que si no gana hoy Nacional, se despide de cualquier intento de ganarles una etapa. No creo, me parece muy difícil. El Nacional no tiene margen de error. No, no, tiene que ganar todo lo que le quede. Y esperar que el MLEC tropiece en alguna fecha. Hay cuatro puntos de diferencia entre el Nacional y MLEC, ¿no? Entre MLEC y el Nacional. Pero difícil que el MLEC tropiece. Le veo yo. ¿Con quién le toca, digamos, al MLEC? A MLEC le toca con Independiente del Valle. Después, al final le toca con Nacional. Después le toca aquí con Liga. Es bravo el calendario. No es un calendario fácil. Es complicado. No es un calendario fácil. El partido del cual seguramente estará muy pendiente el Nacional será ese frente a Liga, ¿no? Y del partido de mañana. Porque si mañana le saca puntos Independiente del Valle, que a propósito es el mejor visitante de la segunda etapa, si le saca puntos a MLEC, ahí se frotan las manos Nacional y del fin. Claro. ¿Delfín juega con Clan Juvenil? Mañana en horas de la tarde, allá estaremos en Zangolquí. Sí, favorito el Delfín. Sí, claro. Pero así mismo llegaba el Macaral hace dos semanas y el Clan Juvenil le ganó. Pero me parece que sí es más del Delfín que el Macaral. ¿Usted estará ahí? Yo voy a estar ahí. ¿En Delfín Macaral? En Delfín, en Delfín, en el Clan Juvenil, Delfín. Ah, ya. Casi. Casi le acierto. Casi le acierto. ¿Crees que llegue Nacho a la final, querido? No. ¿Por qué? No, o sea, no. O sea, no. Yo creo que MLEC. MLEC. Pero... Yo creo que MLEC. Y en la final, MLEC le gana a Delfín. Largo. Pero largo. Le gana, le gana. MLEC ganando la segunda etapa, jugando a la final. Creo que no tendría inconveniente ganarla a Delfín. ¿Será? Y si llega Nacional, yo creo que también le gana a Delfín. La final. ¿Será? Sí, también, también. Ojo. Delfín se viene para abajo. Sí, sí, sí. Sí. Ha sido... La primera etapa fue mejor, pero el MLEC no la ha podido ganar. Ni siquiera en esta segunda etapa. Claro. Tres empates, una derrota. Tres empates, una derrota. Sí, pero en la final... Pesa, sí, la experiencia. Pesa la experiencia, el recorrido. La jerarquía de los jugadores. Todo eso. Sí, sí. Yo creo que... Yo creo que... ¿Qué hizo? Estamos... Estamos... ¡Ve lo que no! ¡Gracias, señor! ¡No! Así lloren en Guayaquil, pues, para que le pongan... Vean, dice lo que dijo. No, muy mal. No, ese es la... Ese es la... El apoyo que uno necesita, ¿no? Para... Para con sus empleados. Claro. ¡Qué ves! Pero bueno, ya estamos primeros. Y la gente lo sabe. Cada que ponemos un hashtag, tendencia. Claro. Cada que pedimos llamadas, se saturan las líneas. Claro. Esas son las encuestas de carne y hueso, como decían las viejas. Fuimos dos veces tendencia esta semana, ¿no? Dos veces, claro. Dos veces tendencia en una semana. Yo ya hasta me estoy aburriendo de ser tendencia. Mejor ya está de poner hashtags y ojalá no se hagan tendencia. Ajá, pongamos que el hashtag de hoy sea así, hashtag, ojalá no seamos tendencia. Ya. La redonda no quiere ser tendencia. Ajá. Pongamos ese ya, diría. Hashtag, no queremos ser tendencia. A ver, ya perfecto. Numeral, no queremos ser tendencia. Eso. Numeral, no queremos ser tendencia. Todos los mensajes que nos envíen al numeral, no queremos ser tendencia, no queremos ser, ¿no? S, S, ahí. Claro. No queremos ser tendencia, nos envían en el Twitter. Observeamos si le hacemos tendencia al no queremos ser tendencia. Claro, veamos. Hay radias hoy. Claro. Sí. Por supuesto, el segmento preferido de la fusión. Ajá, de grandes y chicos. Un radias o millonario. Hay que buscar el crucigrama. Sí, ya voy a ver. Hay que buscar el crucigrama. Sí compraron el periódico de hoy. Yo tengo uno en mi carro. Ah, caramba, bueno. Hay que ir a ver. O sea, tengo un periódico. Hay que ir a ver si es que hay el crucigrama. No, sí, sí hay, sí. Sí hay. Sí hay. Ay, ay, ay. Porque hay unos periódicos. Para mí, el periódico que no tiene crucigrama es periódico chimbo. Este es de crucigrama y sudoku. Claro, tiene que tener crucigrama, sudoku y las caricaturas. Y encuentre las siete diferentes. Ajá, y Olaf. Las caricaturas de Olaf. Y o Mafalda. Cualquiera de las dos. O Condorito. ¿Ya se vieron la película de Condorito? Ya salió aquí. Ya, ya se está acabando también. Ah, sí, sí. No me llama la atención. No. O sea, Condorito como... Como tal. Como tal, como tira cómica, me gusta bastante. Como dicen los... Pero la película no me llama la atención. Los intelectuales. Condorito per se, sí. Sí. Pero la película no. Puede dañar la imagen de Condorito en la película. A mí me gustó, me pareció... Sí. Sí, o sea, tiene lo suyo. Tiene lo suyo. O sea, fresco. Tiene lo suyo. Pero tampoco... Sí pudo haber sido mejor. ¡Qué bestia de canción! ¡Eso! ¡Qué bestia de canción! Como lo dije alguna vez, esta es la típica canción de la curva del Serrano vía Takames. ¡Colos a la pista, bailar! ¡Punto de corazón! ¿Cuál es la historia de Rosy War? Tiene... ¿Le entrevistó a Rosy War el pollo? ¡Mano a mano! ¡Esa historia, el pollo la ha contado unas diez veces! ¡Mano a mano! Pero cada vez nos reímos más cuando nos cuentan. Cosas más impactantes que... Pero es que a Lucio le encanta poner Rosy War, pues por eso quiere oír a cada rato la historia. Fue impresionante aquella entrevista. Oye, ¿cuál es la mejor entrevista que has hecho? A Rosy War. ¿A Rosy War? A Rosy War. Ya. Te quedaste marcado en... Sí, sí, lo que pasa es que ya venía el segundo programa que solía hacer. Ya. Y me dicen que no iba a venir mi compañero. Bueno. Ya. Pero con la novedad que vas a tener que entrevistar a Rosy War. Solito. ¿Quién era el compañero, Bea? Díganos más. ¿Quién era el compañero? Ah, ¿así? En esa época era... Alejandro Martín. El Comanche. Alejandro Martín Kenny. Ah, ya. Le iba a entrevistar Kenny a Rosy War. ¿Hacía el programa con Alejandro Martín? Claro. No, ¿en dónde? Oiga, qué bestia, el sueño del niño. ¿En la match? Buen tipo, buen tipo Kenny. Ah, sí, sí, buen tipo era el gordo. Buen tipo, ahora está viviendo en Argentina. ¿Y todavía hablas así con... ¿Qué más? No, no, no. Para nada. Persona no grata para el hinchado de Liga Kenny. Soy amigo de Facebook, pero no he hablado. Pero buena gente. Sí, sí, buen tipo. No chantea con Kenny. No, no, no. Pero bueno, no sé si estará en Córdoba o en Buenos Aires. ¿No le entrevistó Kenny entonces a Rosy War? No, no, no. Me tocó a mí el mano a mano con la señora Rosy War. Mide... ¿Un metro ochenta? Mide cerca de metro ochenta. No. Sí, en serio, en serio. Es más o menos de mi tamaño. Ya vamos a poner más adelante una de Rosy War. Llegó con un sombrero. Eso más con sombrero. ¿Del tamaño de la mesa? Del tamaño de la mesa. ¿Del tamaño de la mesa? Era impresionante. ¿Sombrero gigante? ¿De alto o de ancho? Enorme. ¿De alto o de ancho? No, de ancho, de ancho. Ya. De gabardina. Ya. Estos son los personajes que uno se calan. Ya comienzan a escribirnos en Twitter con el numeral, no queremos ser tendencia. Ernesto Javier, no queremos ser tendencia. Ya ya muy humildes están. Sí, sí. Andrés Ruiz, para que sufran las basuras, no queremos ser tendencia. Andrés Fares, saludos amigos, siempre me acompañan en clases y más de una vez me han sacado por su culpa. No queremos ser tendencia. Alex Ortiz, no queremos ser tendencia. Saludos y felicitaciones por el primer puesto. Saludos desde Guaranda. No queremos ser tendencia, dice Bayron. Estamos cansados de ser tendencia. Nos manda Bayron. Increíble, ¿no? Pablo Andino menciona, arroba Jerónimo Meneses, no queremos ser tendencia. Dani Candol, no queremos ser tendencia. Apoyen una entradita, valrá. Regalemos a los que escriban con... Ya, claro. De uno. De uno. Que haya alguna motivación para no ser tendencia. Robert Herrera y Edwin Luna también nos escriben. Bueno, numeral no queremos ser tendencia. Les vamos a regalar ahí una entrada para el gran concierto este viernes, este sábado más bien, dos de diciembre, para festejar a Quito. ¡Viva Quito, señores! ¡Viva! Oye, complazcamos hoy día a la gente en tema musical también. Que la gente proponga ahí... Claro. A través de numeral no queremos ser tendencia. El ritmo que desee. El ritmo que quiera. Pero animado, ¿no? Cumbiecita, merengue, salsa. Claro. Un reggaetón antiguo, alguna de esas cosas. O sea, un reggaetón sucio. Un reggaetón sucio. Para arriba, para abajo, lento, lento, alguna cosa. Eso, eso. Para arriba, para abajo. A propósito, despacito se llevó casi todos los Grammys. ¿Ah? ¿Despacito? Ganó como el Grammy de la mejor canción del año, me parece. ¿Qué por qué? Grammy latino. ¿Qué tour? ¿Qué por qué? Desde chiquito yo te vengo a ver, vea. Ajá, desde chiquito yo te vengo a ver, tengo que poder. Oye, ahorita que lo vi al Andresito de Encalada aquí, buenos fútboles nos pegábamos con el Andres. Compañero mío de la escuela. ¿Ah, sí? Bueno, yo era, yo soy un año mayor, un año mayor, pero desde la escuela éramos panas. Y ahí sí nos pegábamos unos buenos fútboles. Fuimos campeones cuando fuimos campeones con la Mega. Digo, con la, con la Deportiva. Deportiva. Hoy casi, casi la Mega. Ahí jugábamos con el Flaco también, con el padre. Qué bien. Jugar con un, con un ex, ex futbolista y así experimentado y eso es another liber, pues. Claro. Claro, Portillo también jugaba, pero Portillo es más malo que... Gracias al Economista Díaz que nos entrega ya la documentación, la acción de protección que presentaron ayer los miembros de Gente Roja para mover el día de las elecciones del Nacional de Viernes a Domingo. Se resuelve el día miércoles, acá en el Complejo Judicial Norte. Así que el día miércoles se va a definir. El tema, ya con la justicia ordinaria de por medio. Esa es. ¡Aló! Aló, Moto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Andrés de Santo Domingo. Le llamaba para recomendarle una canción. A ver, ¿cuál quieren? Una, una salsita romántica, se llama Antídoto, Grupo Carica, Antídoto. Buena canción, Antídoto, dale, buena recomendación, mi pana. ¿Tú ya recibiste la autorización de Aurelio para decir ceviche, ceviche? Claro, ya tengo, ya me entregó la posta, me entregó la posta de la Aurelio. ¿A ti sí te gusta la salsa? A mí sí me gusta. Aurelio, ¿no le gusta? Sí me gusta, sí me gusta la salsa, ¿para qué también? No lo puedo negar. ¡Eso! ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! Antídoto. Oye nena, yo soy tu veneno, pero también tu antídoto. ¡Eso! Patricio Romero, numeral, no queremos ser tendencia, saludos son los mejores, siempre los escucho de regreso a casa, pero hoy salí temprano y estoy en casa escuchándolos con mis hijas. Un saludo para ellas, porfa, Gillian y Valentina Romero. Y hoy gana el Nacho dos a uno, siempre serán los número uno. ¡Esa es! ¡Aló! Hola chicos. Hola, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con la Lore. ¡Hola la Lore! ¿La de los apodos, no? Sí, entonces, la misma. Ya te cacho. Oigan chicos, ¿saben cuál es de músicas buenas en fiestas de Quito? ¿Cuál? Suenan los duques. Ah, las de los duques son buenas. Y esos son buenos. Besos chicos, buenas noches. Gracias, igual. ¿Sabes qué también pega full en fiestas de Quito? La banda 24 de mayo. ¡Claro! ¡Eso pega! Ernesto Javier lo describe, está agresivo Ernesto Javier. ¿Qué dice el Ernesto? No, no vale hacer publicidad a otra que... A propósito de fiestas de Quito, ¿es verdad que van a cambiar el feriado para el 8? Yo supongo que sí. ¿Van a ser puente? Es que te cae 6 de diciembre es miércoles, si no me equivoco. Sí, pero el 5 de diciembre debe haber algo. Se pierde la gracia. Sería un absurdo total. Sí, es verdad. Sería un absurdo total. En tal caso que le adelanten, dices vos. Para que hagan toda la semana. Claro, o que hagan ya lunes, martes, más bien el 6. O que sea el feriado el 6. O que sea el 6. Que sea el feriado el 6, claro. Claro. No queremos puente. Ajá. Eso hagamos tendencia la próxima semana. Ya. No queremos puente. No queremos puente. Esa es buena. A propósito, está jugando, información para la agrupación de amigos del general Manjarres y su entorno, está jugando el Atlético Tucumán ante Arsenal de Sarandí, empatan 0 por 0 en el segundo tiempo. Ocho minutos se juega en Tucumán este partido. No queremos ser tendencia. Saludos muchachos de excelente programa. Paul Sanguña. Telmo Villarreal. Pongan la canción Antología de Caristas. De eso también es la laja. Saludos desde Cayambe. Esto ahorita no queda mal. Un chocolatito con queso y pristiños, dice José Freire. Rico, rico. Y en este frío. Yo antes de venir a la radio estaba acá en el parque dando una vueltecita con Federico y mi esposa, oye, qué pacheco. De repente ya eso que ya te empieza a salir hasta el vapor de la boca del frío. ¿Dónde hace más frío, en Quito o en Bogotá? Dicen que es muy parecido, pero yo un poco lo que sentí en Bogotá una noche que estuvimos ahí con lluvia, un pacheco, un pacheco. Pero Bogotá me dijo que aquí en Quito hace más frío. Pero este año, la verdad es que no ha sido un año tan frío para Quito. No. No se han sentido. De hecho, el invierno es como que quiere y no quiere, quiere y no quiere. Exactamente. Exacto. Esta época ya es de lluvia. Claro. Y no, no ha llovido mucho. Así es. ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién? Augusto Gaibor. Augusto, ¿cómo estás, mi pana? ¿Qué más? ¿Todo bien? En un poquito de mi vida, yo te canto con amor los de ahorita. Ya, pues ya podemos ponernos en ambiente de fiesta con un lindo Quito de mi vida. Yo te canto con amor y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua. Ah. Es marido de la liga, también. Ajá, es marido de la liga, es campeón del Ecuador. Campeón de básquet, pero. Habla serio ya. Hoy juega, hoy juega el Quito. ¿Cierto? Hoy juega frente al equipo de, de Riobamba. Es segundo en la tabla de posiciones del, el deportivo. Quiere tomarse la revancha porque el único partido que perdió fue frente a este equipo de, de Riobamba. Hoy nos tomamos la revancha. ¡Vamos, a KD! ¡Ja, ja! ¡Vamos, a KD! ¡Aló! ¡Vamos, a KD! ¡Hola, chiquitico, chiquitico, basura! ¡Hola, chiquitito! ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¿Qué dice mi pana, con quién? ¿Ya? Ahí está. ¡Pibito! ¡Felicidades número uno! ¡Todo es gracias a Lucio! ¡No queremos ser tendencia, dice! ¡Gracias, Lucio! ¡Marco López! ¡Gracias, Lucio! ¡Gracias, Lucio! ¡Corazón! 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 ¡Lúcio! ¡Corazón! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya mucho, ya! ¡Mucha publicidad a Lucio! ¡Ya no! ¡Aló! Aló Aló, buenas noches Sí, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Omoto, ¿puedes decir el gas? ¡El gas! Servida, gracias Gracias No queremos ser tendencia, saludos panas Son los mejores, pongan solo tú de Don Medardo Atentamente Pato Mediavilla Y aguante la cadena Racing Club de Avellaneda Aguante entonces O puede ser Rosario Central también Y el Bolívar de La Paz también A ver, David 316, no queremos ser tendencia Activados, por si acaso ahí estamos para el Zapping ¿Cómo? A ver, tiene la 107.3, 106.5 En la 106.5 Se va a ver buena programación, a ratos De vez en cuando ¿De cuándo en vez nomás? ¿De cuándo en vez nomás? El resto nada David36 también nos manda un comentario No, 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 no vamos a comentar de eso ¡Guerrita! Don Iván, buenas tardes Ya lo saludamos al señor Guerra También artífice de que hayamos vuelto al primer lugar Uno de los grandes Y sus llamados de atención al señor Lucio Y el palazo por el cumpleaños Todo eso también Todo cuenta Todo cuenta Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Don Medardo, ¿no? Don Medardo que estará en Que Viva Quito, señores Así es ¡Aló! 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, Freddy, te saludo un saludo para el señor Serrano y para el Chibi Hola, Freddy Gracias, compadre ¿En qué te podemos ayudar? Nada, por ahí que termine la historia pues del señor Serrano Gracias La chista Y al señor Serrano Que si queda que se le invite un Un billecito Ojalá pueda ¿En qué? Buen programa ¿En qué? Un bille ¿Un guagua bille? ¿Qué es bille? Bille ¿Qué también será? ¿Qué será el bille? El guagua bille es una comida, ¿no? Sí, sí Es un platito Típico No sé qué tan agradable No he probado nunca El guagua bille Pero es, entiendo Del feto Pero es del feto de la vaca Claro El feto de la vaca Vean, nos escribe Mafia Azulgrana ¿Qué dice? Mafia Azulgrana nos escribe No están aquí abajo esperándonoslo Viniendo a saludar al señor Baldeón No queremos ser tendencia, aguante la cadera Esa es Yo creo que debería El Deportivo Quito Deberían cantarle una canción Gracias a El Inchal Deportivo Quito Tenemos que poner el lindo Quito de mi vida Esa, quiteños, quiteños Esa podrían cantar No, no, hay que poner el lindo Quito de mi vida La canción de la ciudad Del equipo de la ciudad De la ciudad que te vio nacer, Chipi Del equipo de básquet de la ciudad Equipo con nombre divino Creo que decía Carlos Efraín No, fue ¿Qué decía? Carlos Efraín Mora Mora Ya sé, ya sé El Patricio Patricio Jarrín Hidalgo Patricio Jarrín Hidalgo No, no, no Ya sé Blasco Moscoso Blasco Moscoso cuesta Blasco Moscoso Es abuelito de nuestro buen amigo Mauricio Romero Un abrazo Blasco Moscoso Gran personalidad de la radio Cátenles una canción a los hinchas del Deportivo Quito Ponme el lindo Quito de mi vida Ya, para que toda la gente se prenda ya Para que de una vez ya empiecen a salir las chivas De una vez Lindo Quito de mi vida Y de Don Medardo Y sus players Sí debe haber Debe haber Alguna versión de Don Medardo debe haber A propósito del concierto Ustedes son fanáticos de las chivas Sí, claro Ahí está Lindo Quito de mi vida Que separen la prefe Lindo Quito de mi vida Dios divina del querer Lindo Quito de mi vida Dios divina del querer Es marido de la liga Donde sueño de un hombre Es marido de la liga El campeón de las que es vos Ni estando en básquet Dejamos de ser marido de la liga Claro, porque le ganó el Quito Claro, le ganó el Quito a la liga en básquet Vean, hermano Como diría el señor Baldeón Felicitaciones ¡Felicitaciones! Resurgirá como el lado de Fénix ¡Felicitaciones! Gracias ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Primera vez que me siento En inferioridad numérica ¿Qué era ahora? Te extraño, Esteban Carranco Vuelve Típico de los Ligis ¿A ti te gustaban las chivas? A mí me gustaban las chivas Pero las que iban con los chumados Las chivas o las limoneras No, las chivas que iban con las chivas del 24 Por eso, y las limoneras no son las del Simón Bolívar Simón Las chivas o las limoneras Es la pregunta del señor Ajá A mí me gustaban las chivas cuando la gente se caía de los techos Cuando los chupudos iban arriba Era peligroso Yo seguí un par de matadas desde las chivas Pero espectaculares Numeral, no queremos ser tendencia Un excelente programa Felicitaciones por ser los número uno Esteban C.C. No queremos ser tendencia Si el Quito llega a la final del básquet ¿Movilizarán personal de la radio redonda? Total y absolutamente No y sencillamente no Así no me manden Yo me voy Sí, señor Eso vaya, vaya Pero acá no ha de haber transmisión Ah, no importa Eso sí El señor Serrano y el señor Meneses Si estarán desde la prefe del Julio César Hidalgo Hacemos programa del Julio César Hidalgo Lindo sería ¿Hay prefe en el Julio César Hidalgo? De ley Claro Todo es la prefe ahí ¿Cómo? Todo es la prefe ahí en el Julio César Hidalgo Claro, en el Julio César Hidalgo es entrada única Giancarlo Ponce dice No queremos ser tendencia Porfa, un saludo para mi hija Analy Ponce Que cumple tres años Porfa, la canción No llora del cuarteto de Nos Daniel Rojas Numeral, no queremos ser tendencia Es lo que hay, ¿Valdrá? Saludo, dadle callar a la KD Basketball Club ¿Cómo? Así dice David Rojas ¿Qué le pasa? Edu Treras, mil veces las chivas Numeral, no queremos ser tendencia Omar Macías, ¿Qué pasó con Carranco? No queremos ser tendencia El Esteban llega para la... Transmisión Transmisión Deportiva Deportiva Transmisión Sí Es el parteto de Nos Buena banda Sí, buena banda El enamorado tío Bueno, del parteto de Nos Buena canción Ahora podemos decir La Redonda es la deportiva de Quito La radio deportiva La única La única La deportiva La radio redonda Oye, sabes que Estando en Colombia Me di cuenta que la producción En cuanto al tema radiofónico Es bien flojo Bien flojo No tienen No tienen muchos avances No tienen mucha vestimenta ¿En Colombia? En Colombia, verás No es muy buena No es muy buena Había una Una radio que se llama Olímpica 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 Y solamente era así Olímpica Full música latina Pero eso es toda la producción Claro Y en Cartagena escuché otra que se llamaba La única Y era La única ¿Cómo sería la radio redonda allá en Colombia? La redonda La redonda Casi le meten gol al Tucumán Atenti mi general Hola Buenas noches 6002180 6002181 6002182 Numeral no queremos ser tendencia Y tampoco queremos la misma intro del programa Pateando Radios Creo que tienen la creatividad suficiente para crear una nueva Saludos Ahí está ¿Podemos crear una nueva presentación? Sí, sí podemos ¡Toma! Sí podemos Pero no queremos Sí, porque ya vamos como Vamos como tres años ya con el Juntos de Pateando Radios Ya voy a Ya voy a poner orden ¡Aló! Hola amigos Buenas noches Hola buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Rodrigo les saluda ¿Cómo están? Todo bien mi pana ¿Tú qué tal? Estoy manejando acá Sí, tengo un tráfico Hecho pedazo ¿Por dónde andas? Por la Granados Granados y 6 de diciembre Ah, claro Está grave por ahí El tema Dígalo No sé si es que les ha pasado a ustedes El festejo de fiestas de Quito Ya cuando la gente está Medio pegada a los tragos Comienzan a pedir Soy del Carchi de Héctor Jaramillo Soy del Sí El mosaico nacional de Héctor Jaramillo Dicen que es la canción ya para votar A la gente A la gente Esa y cuando te ponen también las de Xuxa Marama Hola, buenas tardes Noches, días Buenas noches ¿Con quién hablamos? Félix Zambrano Erick, ¿qué nos cuenta? Félix ¿Qué nos cuenta? A ver si poner un poco de musiquita, de ambiente Si hubiera un buen operador O porque era también ya de Chimbacalle o Canelazo Voy a ir poniendo ambiente a las fiestas de Quito Claro A ver si hubiera un buen operador Vamos a aprender esas fiestas de Quito Gracias Sufrido Gracias, amigo Félix ¿Chimbacalle o cuál dijo? También nos pide Dutreras Pongan Chimbacalle Pon, pon Ponte Chimbacalle Chimbacalle de mi vida ¡Eso! ¡Que arriba, Quito! ¡Que arriba! Quito está de fiesta Me da donde canta Pasando el puente de piedra Del Macháncara Llegué Hasta Chimbacalle ¿En dónde estás? La guambra que quiero con toda fe Lo que sus besitos me sabe dar ¿Cuándo es el pregón? La próxima semana ¿No es cuando eligen a la reina, el 24? No, me parece que el pregón es un día antes de la elección Un día antes, entonces el 23 El jueves es 23 El próximo jueves es 23 Jueves 23 Claro, cierto es Gaby Marina, numeral No queremos ser tendencia Gracias a todos Alegran mi viernes saliendo del trabajo Siempre en sintonía Un abrazo, Gaby Gracias por la canción Jóvenes, dice Giancarlos Giancarlos Ponce Mi amigo Max Suárez Escribe No sé si le baja al ritmo Una antología de caricias ¿Cuál es la antología? Antología de caricias Ah, ya puso Bien, no, no, no No he sabido Lo sepa usted, disculpa Adonis, saludos a todos Pueden enviar un saludo a la familia Casa Que estamos bajando a Nayón Nos escribe Adonis Casa Perfecto Saludos a todos Abrazos Quienes están bajando Aló Aló Aló, buenas tardes Un saludo de acá de Esmeraldas Motos ¿Qué dice el amigo? Que saluda Estoy un contento Hoy escuchar la La música de mi tierra Yo soy quiteño Nací en Simba Calle Justamente En Amaldonado Y Terán Bajando al puente Al Faro El viejo puente Al Faro Que pasaba Arriba Para la Margalena Pero ahora está cambiando Está muy bonito la ciudad Y no vamos a poder estar en la capital Pero un saludo a todos los quiteños Que se diviertan De una buena forma Que no haya Ninguna novedad No hay que divertirse Ya no hay antes Como lo había anteriormente El Chavezazo Había bailes por todos lados Era una alegría Las fiestas de Quito Ha menorado un poco Pero bueno Lo importante es divertirse Buscar mejores días Para nuestra querida Capital de la República Como es Quito Un saludo a todos los quiteños De acá de Esmeraldas Gracias, Domoto Gracias, amigo Gracias, gracias, amigo Estamos perdiendo espacio En las fiestas de Quito Hay que aprender Prenderles, creo yo Han ido cambiando Han ido cambiando Sí, sí Hay nuevas alternativas Ahora yo creo que No es que se acaban Las fiestas de Quito Si no hay toros Hay que Uno hace la fiesta No precisamente El hecho de que haya toros Han ido cambiando Han ido cambiando Nada más las fiestas Pero Claro, lo que no hay ahora Es la borrachera Y los puñetes En la Plaza de Toros Gracias a Argentina Auspicio de Freddy Ellers No, es que El Freddy Ellers En el programa de la televisión Siempre sacaba Pues las imágenes De las chumas En la Plaza de Toros Así Claro, siempre Ahí en la televisión Acá ya están las Pero por aquí Ya se está oyendo El ambiente de fiestas Están haciendo las pruebas Para los conciertos De fiestas de Quito Es aquí Es en la Carolina Pero están armando carpas Y demás Bájale, bájale Para que se vea Y justo se callan El profesor Longaniz Creo que nos están escuchando El maestro Longaniz Quieren andar mayor A los conciertos Aníbal Viteri Aníbal Viteri Más o menos Más o menos Acompañado Así Nos estará escuchando El economista Díaz De ley que nos debe estar Escuchando ¿Será? Dile que te regrese a ver Que haga sonar el pito El economista Díaz Pues para ver Si está escuchando Lo que pasa Que cuando le quedé viendo Frenó el carro Y la acompañeante La señora Se tapó No No, no Debe ser su esposa Debe ser la esposa Amigo, ¿qué pasa? Voy a intentar Tomarle una foto Y le subo al Twitter ¡Qué sapo! Ya, ya, dale, dale Brian Benítez Numeral No queremos ser tendencia ¡Qué sapo! Fernando Pazpuel No queremos ser tendencia Saludos por mi cumpleaños Felicidades a mí Felicidades a mí ¡Qué, qué, qué! Un abrazo La Radio Redonda La mejor de Quito Nos dice Fernando Pazpuel Quique Vivanco Cumpleaños 5 de diciembre Sí, en plena fiesta En plenas fiestas Preparamos ya todo el arsenal Para el campeonato mundial De cuarenta Aquí en la Radio Redonda Sí, son buenos Para el cuarenta Sí Siempre armamos Las parejas y todo Ayer me encontré En el APDP Con Jaime Inga Dice que va a venir Con el tapete Con todas las de ley Para ser de juez En los partidos de cuarenta Aquí Le entregó un ejemplar También de su revista Borde de Campo Muy chévere La revista Gracias a Jaime Inga Que vendrá ya en fiestas de Quito Para todo el tema del cuarenta Aquí en la Radio Redonda Esa es Bueno, de regreso A las veinte horas Juega Nacional Ante Deportivo Cuenca Hoy Nacional Formará con Johan Padilla en el arco En defensa por el sector derecho Rinzo López En el bloque central De la saga Franklin Guerra Junto a Lucho Segovi Por el sector izquierdo El señor Medio campo Roberto Garcés Manuel Valda Adolfo Muñoz Alejandro Javier Villalba Jonathan Borja Y en delantera El señor Brian De Jesús La formación de memoria Que no sabemos ya Del club deportivo El Nacional Para enfrentar Deportivo Cuenca ¿Es favorito el Nacho Sobre el Deportivo Cuenca Señor Serrano? No ¿No? ¿Por qué? Ojo que Deportivo Cuenca Ha tenido complicaciones Para ganar de local Y Nacional Ha sido un buen visitante Sí, pero es un equipo Complicado el Deportivo Deportivo Cuenca Llega con presión Ojo Ganar de local Buscar el tema De la Copa Libertadores El Nacional igual Nacional creo que no No llega con mucha presión Nacional Nacional no tenía Presupuestado estar En donde está Hoy por hoy O sea, pura leche Dices vos No, no es leche Es fruto de un buen trabajo Es fruto de un muy buen trabajo Lo de Nacional Así es ¿Será? Correcto ¿O será leche? Yo no sé si se esperaban Tantos cibras No, no, no Imposible Imposible Finalmente las cosas De salir Tienen un buen técnico Pero al final Finalmente o no No sé, verás Déjame Pero la fiesta está buena Hay mucha música Están armando unas carpas Ahí en el Parque La Carolina ¿Sí ven ustedes? Comentar de qué se trata esto No tengo idea Creo que sí Desde la tarde Vienen armando esto Hay una tarima incluso Creo que sí es en La Carolina Confirmado Sí, sí, sí Eso sí Están armando ahí En la cancha de rock Y carpas Y hay una tarima Que está armada O sea, ya empiezan las fiestas Señores Música Música En vida que me quisieras En vida que me quisieras Correcto Correcto Acá Enrique Ceballos Dice No queremos ser tendencia Felicidades amigos Por el programa Realmente son buenos Está bueno el programa Y esto es para los sufridores Pongan sal y agua De Lisandro Mesa Diego Buccelli Diego Buccelli No queremos ser tendencia Que no quieren ser tendencia Ahora se aguantan Dice Diego Siempre escuchando a lo mejor Desde el centro comercial Desde allá en el sur Nos venía una foto también Entonces Diego Buccelli La gente nos sigue enviando mensajes Recuerden que están participando También entonces Para una entrada al concierto ¿No? Sí pues bueno Ya mismo se viene el radiazo Así que ¿Ya tienes las preguntas? No ¿Y ahora? ¿Y ahora? Voy a buscar Ya, ya, ya Vaya, vaya A buscar si es que Alguien ha comprado el periódico hoy Para poder hacer las preguntas Si no ¿Cómo? Ah, en el internet no Bueno No, no, no Aló Aló Buenas noches Buenas noches Aló, buenas noches Sí, ¿con quién tengo el gusto? Jaime Venga, me saluda ¿Cómo vamos? Por aquí Hablamos de lo mejor Para hacerle una cordial invitación Al Campeonato Mundial de 40 Que hace Que nosotros Los periodistas deportivos Y muchas gracias Al Chibi Que estuvo también anoche Conversamos al respecto Y desde Reiterando La invitación Va a ser el 28 de noviembre En un hotel de la capital Donde estaba anoche el Chibi Y a todos de la radio Vamos a ir con un equipo De jueces Donde De cual formo parte yo Ya Con un equipo de jueces Para el campeonato Que ustedes realizan Ahí en la radio ¿Qué les parece? A lo bestia Oye Ya que eres parte del equipo De jueces ¿Cómo es el tema Del léxico Que se debe utilizar En el cuarenta? ¿Eso también forma Parte del De las reglas? El que vota en el cuatro Y le cae Cuatro Dos por chuncho El marido tiene Bueno Son partes Que usan Y largos En el campeonato De cuarenta Que estamos Que hacemos Permanentemente Las organizaciones De periodistas Oiga ¿Y qué se dice Cuando se vota la Q? Ah Caramba Eso es algo ya Para la imaginación Para la imaginación De ellos A varios ¿No? A los que gustamos Que tenemos La suerte De la nación En la capital Y los que no son Y les cuento Algo importante Que los quiteños Mismo Tienen poca imaginación Tienen poca imaginación Para poner nombres Para poner Las caídas Son los de afuera Como se Como Los chagras Los chagras Que vienen Con sus Dichos Y del norte Del país Del Carchi Que también Transita Ellos tienen Una sal Maravillosa Y tiene Y cada vez Se les sale Estando Y la oportunidad Que estando Ahí en el 40 En el favor De la disputa En el buen sentido De la palabra El 40 Y es algo maravilloso Así es que Motocubi A todos los reitero Invitándoles Y si es que desean Que nos acerquemos O Inscripciones Por favor Comunicarse Al 2 29 29 49 Donde con mucho gusto Estaremos Reuniendo Los inscribiendo Para que participen Una preguntita Esto a veces Suele generar polémica Porque La gente juega Con varias Reglas En el 40 De Quito Se gana Con absolutamente Todo ¿Verdad? Se les describe Se les da Pero se gana Vos dices Se gana Con Con todo No es que puede Que el 38 Que no juega Nada Exactamente Nada Todo Caída Limpia Ronda Con lo que sea Mesa maldada Mesa maldada Que feo ganar así Que feo perder así Con mesa maldada Con ronda Así creo que si Todo Y todo Dos También Todo Dos Nada que Nada que 40 De uno De una Por repartir mal Cuatro caídas Cuatro caídas Seguidas Mesa No No Esas son reglas Que se inventa la gente Aplástale ahí ¿Cómo? ¿Qué pasa? Aplástale el negro Y Pero sobrito Así no No tiene nada Eso hace daño también Hace daño Todo hace daño Eso Igualito a Caviel Es Ismael Blanco Igualito a Caviel Claro Ismael Blanco Que juega en Barcelona Estaba en Atlético Tucumán Veo Que es cierto Ahí he estado Buenas noches ¿Con la radio redonda? Si señor Con la misma ¿Con quién se habla? Ángel Andrade ¿Cómo? Ángel Andrade Ángel Sí Díganos Ángel A mí va a mi favor Claro ¿Quién puede decir A la dura de la radio Que transmita el concierto? No Sencillamente no Si es que se vende todo Tal vez abramos la transmisión Claro que transmita Les pensamos que trabajamos en la noche Vamos a ver si es que se puede Difícil le veo Gracias Ya mi pano un abrazo ¿Tú eres cuarentero? Yo sí soy cuarentero A mí sí me gusta jugar cuarenta Yo gané dos años consecutivos Del campeonato en la universidad Ya Pero de ahí no ¿Premio? ¿Qué premio era? No me acuerdo Ni qué era No nos daban nada Era jugar por deporte nomás Por el orgullo Por la camiseta Por la camiseta se jugaba No había No había premios ¿Y sabes qué? Perdí el título Aunque no lo crean Perdimos el título con Jugando contra un compañero Que era Es no vidente ¿Ah? El man era un maestro O sea Tenía Sí tenía Algo de visión Pero Con mucha dificultad Ya Y nos ganó Al tercer año Cuando estábamos defendiendo El título Pero así es la vida Loco Ya ¿Ya qué se puede hacer? ¡Aló! Hola compañero ¿Qué dice mi pana? ¿Con quién? Estás hablando con Ronnie Estamos en Una unidad de transporte Con unas amigas Viendo a celebrar El San Viernes Chévere ¿A para dónde se van Ronnie? ¿Sabes qué? A la casa de una amiga No te puedo decir el nombre Porque tú sabes que Esto es un problema También ¿No? Hay que Hay que Guardar Sigilo Siempre sigilo Es más Te voy a pasar con una amiga Que te va a hablar Ella es la que habla Pero ve Es casi locutora A ver ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola Hola ¿Con quién? Con María Soledad Hola María Soledad ¿Cómo estás? Muy bien ¿Crees que se van de farra? Pero por supuesto Viernes Tienes que decir Hoy es viernes Fin de semana Hoy es viernes Fin de semana O sea Y el cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe Por supuesto Chévere Farrén con Con gusto Y con mesura Por favor Y con el agusto También Eso Y con el agustito También ¿Puedes poner una canción Por favor? Claro ¿Cuál quieres? Qué bello De la sonora Dinamita Qué bello De la sonora Dinamita Suena ¿Qué fue? Lucio Nada más Dice que no hay secreto Con paso fino Con paso fino Con paso fino ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para mal engañar Ya no te moques los labios Y me insinudes tus caras Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa este slow? Bien, bien, bien Lucio ya quejándose de que Ya está quejándose, asustado ¿Cómo van a transmitir el concepto? Me va a tocar quedarme aquí hasta las 2 de la mañana No, pues Lucio ¿Cómo crees que se va a transmitir? No, pues no creo que pase eso Tranquilo, mijo Le hicieron asustado Acá, se le hicieron agua a los de helado ¡Aló! Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches, Chipi Buenas noches, Omoto Hola, ¿y el pollo? Bien está Buenas noches, pollo Al Chipi le mandaron a hacer los deberes Está ahí en la computadora ¿En qué te podemos ayudar, ñaño? ¿Quién eres? Aquí saludándoles Miguel De aquí del mejor barrio de Quito, Solanda Chévere, chévere ¿Cómo están ya preparándose las fiestas en Solanda? Te cuento que mañana hay party ¿Mañana hay party? Sí Ya relacionado con las fiestas de Quito Al frente donde se ponía el peilampar Están haciendo una tarina Ya Ay, 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 ay Ajá Bueno, poco a poco se va calentando, ¿no? Una cancioncita Claro, ¿cuál? Una cancioncita que ha de saber bailar chumado de lo moto ¿Cuál? Estraboltoso ¿Estraboltoso? Sí ¿De quién? No sé quién canta Pero no hay más versiones que la única O sea, tú le pones el traboltoso y de una te salta A ver, vamos a ver si es verdad que bailo esto ¡Esto somos! ¡Impacto negro! ¡Los paraones de América! ¡Esto es bomba, ¿no? Bomba, claro Ya acabé los deberes ya ¿Ya acabé los deberes? Ya acabé los deberes ¿Deberes de mate? No, nada, un temita de producción ¡A bailar esos traboltosos! Así, goza, goza corazón Así, papacito ¡Eso! Así, goza, goza ¡Como chancho en fosa! Así, así, pa' gozar con estrella récord ¡Esto es el traboltoso! ¿Sí vieron el mensaje del amigo que ya mandó las fotos del pollo con Rosy Juárez? No, no Acaba de mandar un amigo No voy a leer el nombre porque es más o menos caer como en la broma que cayó Sole la otra vez Estrenando Twitter Hola amigos del Pollito Serrano junto a su artista favorita No queremos ser tendencia Y ahí está la foto, vea Ahí está Ahí está, ¿qué le parece? ¡Claro, es la foto original! Ah, pero sí estaba Alejandro Martín Kénig, pero él no estuvo en la entrevista Sí, ahí estaba Kénig Y ahí está el blado y vea ¿Qué dice, vea? ¿Qué dice, vea? ¿Qué dice, vea? Ahí está, vea Vean Ahora que no pueden ni ver, dicen el blado y bladísimo Con nosotros Buenas retuidas, si sea la cabina de nuestra ex-brad Cuente ahora sí otra vez la historia, señor Serrano, de aquella época Parle con Rosy Juárez Cuando me dijeron que me quedaba solo Y que llegaba la señora Juárez a que yo le entreviste Me quedé en blanco Dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué hago? Claro, iba a dar un concierto aquí En el estadio de Laucas En el estadio de Laucas fue el concierto Exactamente Y es más, me reglaron un póster, pero bueno ¿Y qué hizo con el póster? No me acuerdo si me lo quedé yo Ya No me acuerdo si me quedé yo con el póster Pero, claro, fue una conversación un poco incómoda, ¿no? No había muchos temas que trataban Ya no sabía de qué hablar Con la señora Rosy Y además, ella buscaba largar la entrevista Quedarse de largo Claro Se quería promocionar, pero de ida y vuelta Obviamente es una artista muy conocida Claro Pero ya se cumplió el tiempo y ella seguía Dale, dale Ella no sabía qué hacer Y no le hacías la típica pregunta O sea, la típica Bueno, este, Rosy, muchísimas gracias Muchas gracias Y la mandan Dale Dale Qué gusto haberte ido acá Ahí vamos a presentar este tema Más o menos como el abogado Palau cuando se va a despedir la transmisión Bueno, ya nos despedimos Sí, la tabla de posiciones indica lo siguiente Y la próxima semana estará enfrentando Vamos a referirnos a la siguiente jornada Tranquila, por favor Así, cuando se despide la transmisión El abogado Palau suele hacer eso La verdad es que la entrevista duró unos 15, 20 minutos 15, 20 minutos Pero fueron los 15, 20 minutos más largos de la historia Fue impresionante Bien explotado Fue impresionante Claro, y después del póster Era un póster medio grande Aparecía una imagen No me acuerdo si era el póster promocionando el concierto O era el póster de Rosy War Obviamente llegó con algunas personas que organizaban el concierto Y parte de su delegación Pero fue tremenda esa entrevista Fue tremenda la entrevista con Rosy War Y precisamente esta canción iba de fondo Con esta canción Esta canción estaba de fondo Y nadie ayudaba Nadie ayudaba Alguien que venga a colaborar Era que se siente Era que le invite un seco de chabelo Era que pida llamadas del público ¡Halo! Buenas noches Sí, buenas noches Julio Dejarano les habla Julio, ¿cómo está usted? Aquí queriendo a ver ¿Cuál de los tres quiere apostar una botellita para el partido de mañana? Yo soy hincha Es técnico universitario Ah, quiere apostar Quiere apostar Claro, es que aquí no hay auquista Claro Pero por ahí no están defendiendo a Quito Yo estoy defendiendo a Bato Llámele mañana a Pamosa Sí Él le acepta Él le acepta Él le acepta la apuesta Sí O al Aurelio A ver, Enrique Vivanco nos dice que apuesta El Quique Vivanco ¿Ah, sí? Que le da la UCAS Te juro Sí A ver, ¿cuál es su nombre, amigo? Julio Vejarano Julio Vejarano ¿Queda grabada su intervención? ¿Está usted dispuesto a apostar? Y si no paga Regirse a un lincamiento mediático de aquí Quiero festejar el ascenso de técnico a la Serie A como campeón y al partido de... Perfecto ¿Botella de qué, amigo? ¿De Winting? ¿De qué? Que que... El ascenso a técnico como campeón de la A y a jugar el partido de respetaje para la Sudamericana con la Liga ¿De qué la botella, amigo? Dice el Quique que le dé el empate No, pues... ¿Qué pasa? Solo victoria, digo yo Pelo a pelo siempre Una botellita bien pueta No vamos a... ¿Pero qué? No, no cualquier cosa Faja roja, faja negra, ¿qué? Una normalita nomás para festejar el chupo Una... Una roja nomás Ya Ya, ya Perfecto Bueno, ya el Quique estoy esperando que me confirme si apuesta o no Está aquí en línea, pero no dice nada Ya, con ustedes a veces le llamo el día lunes al programa Dice que le gusta Double Blackle al Quique Apostado, dice apostado Ha quedado ahí, ustedes son jueces y testigos y pueden estar ahí en la... en el... como se llama en el... en la repartición Bien Ah, bien Hecho Muy bien, gracias por la invitación Hecho Bueno, Julio, gracias 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 Dice Miguelito Salazar Ureña, un abrazo Miguelito Salazar La tuña quiteña, típica canción de fiestas de Quique Bien, ya la pondremos más adelante, Miguelito, un abrazo Bueno, hagamos vacas Hagamos vacas Ve, el pollo saca de una Un pollo saca los sueltos de veinte, cuidado Ya Qué bestia, ¿no? Ya están, ya les veo, ¿no? Hay cien seguiditas se les... Byron Galarza, por hecho el payaso, no le vamos a leer el mensaje Bueno, vamos a leerles una parte Una parte ¿Qué dices? Ay, 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 qué maravilla Digan la tabla de posiciones de los programas A ver, vamos a darles la tabla de posiciones de los programas En este horario En este horario, qué horror, increíble Fantástico Rating Octubre, México de Lito Molineros Pero de presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia al marido Pero de presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia al marido A ver, publicación noviembre, nivel alto, medio Todos los niveles, alto, medio, bajo Todas las edades, todos los exos, deportes, horas de dieciocho a veinte Frecuencia FM, días lunes a viernes Déjeme hacerle zoom nada más, aquí para observar bien Horario Horario dieciocho a veinte horas Primer, vamos de atrás hacia adelante, ¿ya? Ya Noveno lugar para CRS Atelital Noveno lugar Octavo lugar, perdón Séptimo lugar para Radio Platinum Radio Quito, tiene un programa a las siete de la noche Sexto lugar para Sonorama También tiene un programa a las siete Quinto lugar, Única Deportiva Entiendo que no tiene programación deportiva hasta ahora Única Deportiva Pero si es Igual le estamos ganando Ajá Cuarto lugar Así tenga Cuarto lugar para La Red La Red en cuarto lugar Y si hay programación deportiva Evidentemente en esa radio Cuarto lugar Tercer lugar para Bueno, no sé cómo se llama esta radio La Deportiva, dice aquí La Deportiva antes, ahora creo que se llama La Mega No Radioactiva Bueno Nombre de una radio mexicana Tercer lugar para La Deportiva Otra radio que copia el nombre Radioactivo Ya no está, salieron del aire hace algunos años en México Porque era una radio subida de tono Pero radioactivo Todos los avances están en el YouTube por si acaso Bueno, lo cierto es que ellos están en tercer lugar Pero ¿Ah, así? Casi la mitad de los oyentes que tenemos nosotros Segundo La Poderosa FM Y primer lugar La Radio Redonda del Ecuador Pateando radios en primer lugar en este horario ¡Bravo! Esa es la tabla de posiciones de las radios En este horario Vea usted Muy bien No queremos ser tendencias Ya es así No queremos ser tendencia Ya es una tendencia en Ecuador Todavía no Ya mismo, pero Robert Álvarez No queremos ser tendencias Se enamoró del pollo Pecho de carpintero Brazos de arbañil Mirada de conquistador ¿Quién se enamoró del pollo? Robert Álvarez No, Rossi Guaral Por eso es que quería alargar la entrevista Fernando, a ver si cuentan historias de miedo Qué miedo No queremos ser tendencia Sí, sí Un día está de hacer historias de miedo Un día lluvioso ya Un día lluvioso Pero le hacemos aquí tenebroso el tema Claro, claro Le pagamos las luces Claro Ya, ya, ya ¿Y una vez invitemos al Rayo Man? Ya, ya, de una, de una Danilo Adelante, amigos Súper éxitos Israel Campaña en sintonía Con el Omoto Grampiola No queremos ser tendencia No queremos ser tendencia Pero siempre lo somos Jaja La radio redonda La mejor de todo el país La valiente raza La serpiente raza Ya hay hasta pirotécnicos, vea Por lo que Leímos Leímos los ratings Y salen los pirotécnicos Qué bien No, pero no Pa, pa Empezó a explotar César Salas No queremos ser tendencia Pero así no quieran Lo son Felicidades Sería un El gas ¿Qué parte? No se entiende Que no queremos ser tendencia Buen programa Tráfico en la entrada de Carcelén Nos dice el señor del retuiteo Master of Retreat Arsenio Vivanco dice Pateando radios Los number one No queremos ser tendencia Qué bien Abrazo al Quique Se cae Quique es corazón Sí Hoy salía de la radio Y cuando salgo a las dos de la tarde Los viernes lo suelo escuchar al Quique Ajá Y al Jero en la otra radio Y me fui con Juan Carlos Rosario Dijo Juanca que es la primera vez que los escucha Con los personajes Al Quique y al Lomoto Y se mataba de la risa Pero cómo aguantan dos horas con esas voces Juanca Estaba ahí matándose de la risa Estábamos escuchando a las dos de la tarde Así que bueno Muy bien ¿Ya cuántos años del aire? Con José 10 años 10 años Muy bien Vamos Alerta El radiazo millonario Llegó a ustedes gracias a Créditos Económicos Muy bien 6-0-0-21-80 6-0-0-21-81 6-0-0-21-82 ¿Cuál es el acumulado señor Serrano? ¿Y cuánto tenemos? ¿Y qué partidos tenemos para este fin de semana? El acumulado es de 4.600 dólares Enorme el acumulado A ver lo que tenemos para hoy Deportivo Cuenca El Nacional Clan Juvenil Delfín Católica Barcelona Macará Fuerza Amarilla Guayaquil City Liga de Quito Melegui Independiente El Valle Manta Liga de Puerto Viejo Colón Liga de Loja Imbabura Santa Rita Técnico Universitario Aucas Olmeva América Gualazón Muchugruna Puerto Quito Roca Fuerte Perfecto Recibimos ya las llamadas Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? ¿Qué dices? ¿Con quién hablamos? Con Fabricio Ruiz Fabricio Ruiz ¿De qué equipo eres Fabricio? De Liga De Liga A ver la pregunta de Lomoto ¿Cuántos años tienes? Once Once A ver entonces te voy a poner una bien difícil ya ¿El planeta más cercano al Sol? Mercurio Qué buena pregunta Ya no tengo idea ¿Ah? No 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 Es Ben Venus y la Tierra No Hay uno antes ¿Qué le dices? Marte No pues Marte Marte dice ¿De Marte? ¿De quién? Qué ignorante Búsquenle Búsquenle A ver Déjame ver Deja ver si es que hay la respuesta Pero no es Venus Sí creo que es Mercurio Venus Tierra Sí, sí es Claro que es Mercurio Claro que es Ya le cerró al amigo ¿Le cerraste? Sí Qué bruto Pero si tenemos que ¿Cómo le va a cerrar? Pero si teníamos que corroborar La radio en donde todo pasa Aló, aló, aló Buenas noches No, no Que nos llame Que nos llame de nuevo ¿Cómo era? Sí dijo Sí dijo Mercurio Qué barbaridad Esto no puede pasar 5, 4, 3, 2, 1 Llegaron a créditos económicos Los días cero Los días sin intereses Desde el viernes 17 Hasta el domingo 19 de noviembre Adelanta tus compras Y aprovecha los increíbles descuentos Compra 18 meses sin intereses Recibe cuotas gratis Y paga desde marzo del 2018 Además tus compras participan En el sorteo de increíbles sets de productos Date una vuelta por créditos económicos Y encuentra justo lo que necesitas Solo voy a responderle a la mala del pana Aló Hola No, siguiente Aló 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 No, aló Aló Ya creo que tengo que consultar otro Aló Aló Buenas noches Buenas noches Aló Aló, buenas noches Sí, buenas noches ¿Con quién? Aló Carlos Con el saludo A ver Don Galito Ay, Diosito A ver Red social Donde podemos compartir Toda nuestra vida Nuestra vida Los datos Y las cosas personales Que a nadie le interesa Facebook Perfecto Perfecto ¿Con el saludo? Aló Aucas Olmedo América Empate Gualaseo Muchugruna Empate Puerto Quito Rocafuerte Empate Correcto Bueno, 5, 4, 3, 2, 1 Llegaron a créditos económicos los días cero Los días sin intereses Adelanta tus compras y sin filas Ven desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de noviembre Y aprovecha el plan 18 meses sin intereses En productos de las mejores marcas Sony, Panasonic, LG HP, Mave, Indurama Digio, SMC, Tundra y mucho más Compras sin entrada Paga desde marzo del 2018 y recibe cuotas gratis Además tus compras Particípame en el sorteo de increíbles sets de productos Date una vuelta por créditos económicos Y encuentra justo lo que necesitas ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches Sí, muy buenas noches Juan Carlos Betancourt le habla Juan Carlos ¿Cómo estás? Bien, gracias Yendo a la casita Escuchándoles Chévere ¿Hincha de qué equipo? De la Uquitas De la Uquitas Perfecto A ver ¿Cómo se les dice A las El gentilicio De la gente nacida en Irán Pero en femenino? ¿Han? ¿Han? Iraneses No Es el mismo que el masculino Creo No Iranía No ¡Incorrecto! ¿Cómo es? No, no tengo idea Pero eso no era Vamos Siguiente llamada Buenas noches Sí, buenas noches ¿Con quién? Con Cristian Lema Cristian ¿Hincha de qué equipo? Del Nacional Perfecto Híncha del Nacional Déjame chequearte Una pregunta fácil A ver Nombre de la séptima letra ¿Qué? Bien Perfecto ¿También contaste con los dedos? Ok No Yo sí conté con los dedos La conté en la mente Caramba Deportivo Cuenca Nacional Nacional Clan Juvenil Delfín Clan Juvenil Delfín Empate Católica Barcelona Católica Macará Fuerza Amarilla Macará Guayaquil City Liga de Quito Guayaquil City Liga Emelec Independiente Empate Manta Liga de Porto Viejo Liga de Porto Viejo Colón Liga de Loja Colón Inbabura Santa Rita Inbabura Santa Rita Técnico Universitario Aucas Aucas Olmedo América ¿Perdón? Olmedo América Olmedo Olmedo Walaseo Musugruna Musugruna Puerto Quito Rocafuerte Puerto Quito Perfecto Perfecto Toliz El radiazo millonario Llegó a nosotros Gracias a Créditos Económicos Atención Informa Trens Ecuador Numeral No queremos ser tendencia Es tendencia En Ecuador Vamos Vamos Tres de una semana Tres de una semana Ya esto es del colmo ya Ya mucho ya Ya mucho ya Ya de más ya A lo mejor retirémonos Sí Un mensaje Mucho le estamos metiendo Bueno ya están listas las formaciones Tanto de nacional como del deportivo Cuenca Ya les vamos a contar todo el detalle Con Esteban Carranco Con Pablo Andrés Jarrín Que ya están listos por acá Nosotros nos vamos a retirar Señor Carranco Salúdenos un ratito Vea ya volvimos a ser número uno Felicitaciones Gracias Chipi Más bien a ustedes Felicitaciones muchachos Muy bien la entrada del jerito Al muchacho de los ojos tristes Poco se lo recuerda por acá De cuando en cuando nomás Gracias señor Carranco No pues No ve acá un amigo mandaba Sería perfecto el programa también con Pablo Jarrín Ya Ahí está Bueno Pablito Afeitado Se ha quitado años de encima Muy bien Se le ve guaguito Juvenil Jachamito El juvenil es que le dicen ahora Bueno damas y caballeros Muchísimas gracias Conmigo será hasta el día domingo En Muchitas en el córner Perfecto Usted señor Serrano También hasta el domingo Emelec Independiente del Valle Buen partido Sí señor Buen partido bravo Tenemos un servicio social Ya en la parte final Atención Desapareció el amigo Jaime Maldonado No perdón Roberto Carlos Maldonado Sánchez Vestido con camiseta azul Y un blue jean Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo Del divino niño En la mano derecha Tiene un tatuaje de huesos también Se encontraba manejando un automotor Trabajaba como taxista Se perdió el día lunes Así que cualquier información Al padre Jaime Maldonado 099-844-5181 099-844-5181 Encontremos a Roberto Carlos Maldonado Sánchez Que se ha perdido Y que su familia lo está buscando Por toda la ciudad Nos despedimos Ya viene la previa del partido Entre Cuenca y Nacional Suerte al rojo Buenas noches Gracias por ver el video Y que es lo que se ha perdido Gracias por ver el video Gracias.